y queremos dar a conocer a la ciudadanía para que se prepare para defender la caja del seguro social toda vez que consideramos que los proyectos millonarios que se vienen realizando muchos de ellos no tienen sustento jurídico toda vez que en casos como el que hemos denunciado innumerables ocasiones del hospital panamá norte de que sea retirado por la administración toda vez que nosotros consideramos que no reúne hoy los requisitos que se necesita para hacer una inversión de 170 millones de dólares también creemos que la externalización de los servicios aún en lo mínimo que podríamos decir que es la contratación del personal de aseo todavía el departamento de recursos humanos no es capaz de contratar personal propio de la caja del seguro social y externaliza esta mano de obra esto es preocupante ya que con esto se violenta el artículo 70 de la ley orgánica la caja del seguro social también vemos que la cuestión de los medicamentos a veces se llevan resoluciones se aprueban y a pesar de que se aprueba el medicamento las empresas que compiten la que pierde mete proceso con la que ganó y eso detiene entonces el medicamento entonces cuestiones como esta que consideramos que es parte de una mafia que se viene dando los medicamentos atrasa el medicamento para que llegue efectivamente al paciente por otro lado también se dan situaciones que creemos que de la administración los proyectos no van sustentados como debe ser hay proyectos que se presentan pero no son bien sustentados y eso trae como consecuencia que se retiren para corrección y mientras tanto los pacientes en espera de su medicamento últimamente en estos dos días podemos ver que se presentó un proyecto de ley proyecto de ley 305 que modifica la ley de la ley 22 pero con ello se pretende eliminar los articulados del capítulo cuarto de la ley de la caja del seguro social que van del 62 al 70 querían eliminarse y uno de estos artículos más lesivos es el artículo 70 que hemos venido denunciando permanentemente que es el que permite que no se internalicen los servicios por tiempo indefinido y con esta eliminación de este artículo lo que se quería buscar o lo que se quiere buscar es entonces dejar a la libre albedrío la contratación de todos los servicios de salud y toda la compra de medicamentos externalizados entonces estamos denunciando esto y estaremos anuentes para todas las violaciones que se quieran hacer a la ley orgánica de la caja del seguro social directamente a la modificación de la ley como tal o por medio de la ley 1 o la ley 22 que tiene que ver con los trámites de compra de la caja del seguro social definitivamente que todo es como ir allanando el camino a privatizar todos los servicios de salud desde la construcción de las infraestructuras de la unidad ejecutora de la compra de medicamentos de la compra de insumos quirúrgicos de todo en general es como querer privatizarla entonces nosotros creemos que esto tiene que ser visto con lupa toda vez que los proyectos que se están ejecutando prácticamente todos son privatizados la ciudad de la salud que hemos pedido varias veces al pleno que se dé cortesía esa a la unop a la auditora esta que estaba revisando la inviabilidad de este proyecto y hasta la fecha no se nos ha dado respuesta también hemos solicitado que se nos dé por escrito cuántas compras directas se han hecho en las unidades ejecutoras toda vez que estas compras directas que se hacen hasta 500 mil dólares que es lo que permite la ley esto hace que al final del camino se conviertan en onerosas estas compras porque 500 millones y 500 millones que se vayan haciendo por pedazo la compra de medicamentos al final del camino se generan miles de millones de dólares que salen de la de los fondos de la caja del seguro social que hoy por hoy dicho por el mismo director general martís ya no es solamente el programa invalidez de vejez y muerte el que puede entrar en déficit sino el programa de enfermedad y maternidad que es el de donde se sacan los recursos para las construcciones de la unidad ejecutora entonces creemos que hay que estar atento y anuenta a cualquier llamado de nuestro gremio con UCI a acciones y esto lo estamos reproduciendo a todos los sectores populares para que se vayan preparando para un posible intento nuevamente de privatización de la caja del seguro social que hoy por hoy se ha luchado para que no sean deteriorados lesivamente en contra de la clase asegurada Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias